En la tierra donde iré, muerte llanto ya no hablamos, Eterno allí en ti, junto a mi amado salvador, Dios las penas quitará, Para siempre viviré, agua de vida beberé, triste la mansión celestial, Vamos todos hermanos, vamos todos hermanas, a gozar con nuestro Jesús, En la tierra celestial. Vamos todos hermanos, vamos todos hermanas, a gozar con nuestro Jesús, En la tierra celestial. Señor, añade tus bendiciones a la iglesia Filadelfia, Tiene tus hijos que me apoyan en mis oraciones de pariarte, Señor, Que crezca grandemente esa obra, que tú nos pusiste, Señor, de poder alabarte. En la tierra donde iré, muerte llanto ya no hablamos, Eterno allí en ti, junto a mi amado salvador, Dios las penas quitará, para siempre viviré, Agua de vida beberé, en la mansión celestial. Vamos todos hermanos, vamos todos hermanas, a gozar con nuestro Jesús, En la tierra celestial. Vamos todos hermanos, vamos todos hermanas, a gozar con nuestro Jesús, En la tierra celestial. Gloria a Dios, aleluya. A la gloria, hermanos, aleluya. A la gloria, hermanos. Así, 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 ¡Gloria a Dios! Música